Exhortó a los peruanos a mantenerse unidos y seguir las indicaciones del MinSA. El expresidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, se pronunció mediante su cuenta de Twitter para asegurar que la epidemia será controlada en nuestro país. Es momento de demostrar que estamos unidos. Venceremos al coronavirus con prevención y siguiendo las indicaciones del MinSA. Lavarse las manos con agua y jabón. Cubrirse al toser o estornudar. Y acudir al centro de salud si hay síntomas agudos de infección respiratoria. Ceballos pidió que se sigan cumpliendo al pie de la letra las indicaciones sobre el buen lavado de manos, que es una de las medidas de prevención para evitar el contagio de la epidemia. Su pronunciamiento mediante su cuenta de Twitter se dio luego de participar en la conferencia de prensa, donde anunció que el gobierno aprobó un decreto de urgencia que dispone medidas extraordinarias y de respuesta para hacer frente al coronavirus.